¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. Luego de que se diera a conocer la venta del Atlas a TV Azteca, se dio a conocer que Thomas Boy podría ser el director técnico de los rojinegros a partir del clausura 2014. Boy dejó buenos resultados en su paso por el equipo tapatín, sobre todo en el clausura 2013, cuando los llevó a la liguilla y se quedaron en cuartos de final. Con la compra del Atlas, su llegada podría adelantarse, pues ya comenzó a planificar el siguiente torneo. Transferibles y refuerzos, todo para evitar el descenso de los zorros. Manny Pacquiao dijo que no tiene dinero para cumplir su promesa de ayudar a las víctimas del tifón, porque las autoridades impositivas filipinas han congelado sus cuentas bancarias. El organismo recaudador dijo que Pacquiao no ha demostrado el pago de sus impuestos en 2008-2009, los cuales ascenderían a 50 millones de dólares por los intereses de pagos atrasados. Pacquiao, el legislador más rico del país, dijo el martes que pidió un préstamo de 22.700 dólares para ayudar a las víctimas del tifón antes de su pelea con Ríos en Macao y pedir a otros más para cumplir su promesa, pero por lo pronto se ve en la necesidad de pedir prestado. El presidente de la FIFA, Joseph Butler, dijo que le dio asco escuchar a los hinchas del Real Betis insultar con cánticos y gestos racistas a uno de sus propios jugadores. Imágenes de televisión mostraron a seguidores del Betis haciendo lo que parecían gestos y ruidos racistas hacia el zaguero Pau, un brasileño que es negro, mientras salía de la cancha al ser expulsado de una derrota 4-0 ante el Sevilla. Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias!